El secretario de posgrado, Sebastián Muñoz, destaca las propuestas académicas que la institución tiene para quienes desean seguir estudiando en filo. La Universidad Nacional de Córdoba organizó esta primera muestra con la idea de dar a conocer su oferta académica de posgrado de todas las facultades de la universidad. Y particularmente nosotros desde Filosofía y Humanidades lo que llevamos fue nuestra oferta que cubre un amplio campo disciplinar como las ciencias antropológicas, las ciencias de educación, la filosofía, historia, geografía y las letras en distintos niveles, especializaciones, maestrías y doctorados. Además tenemos también en esta oferta un conjunto de carreras que son cogestionadas con otras unidades académicas de la universidad, con lo cual los egresados pueden buscar en nuestra facultad una amplia cobertura de sus intereses en términos de estas disciplinas. Asimismo la facultad ofrece, estimula la participación de los egresados de la universidad y la facultad en particular en la participación de los doctorados y los cursos no estructurados a través de un régimen de aranceles diferenciales para poder continuar de esta manera la formación y perfeccionamiento de la comunidad académica en general. La muestra lo que hace es poder dos cosas, por un lado poder ofrecer en un mismo momento conocer toda esta oferta de posgrado que tiene la universidad, como ya digo hay muchas carreras que son cogestionadas con lo cual los interesados pueden averiguar en función de sus necesidades en distintas unidades académicas cuál es la carrera que más le puede interesar. Por otro lado permite invitar a los que ya son graduados a conocer el estado actual de esta oferta y encontrar también un camino de perfeccionamiento. La muestra de carreras potencia, actividades que estamos haciendo en las distintas unidades académicas, por ejemplo en filosofía y humanidades. Es muy importante la relación que tenemos con los graduados, por ejemplo a través de las ascripciones en las que participan estos graduados y que les permiten a ellos también continuar sus estudios en los doctorados, por ejemplo.